¡Hola amigos! Bienvenidos, bienvenidos. Esto es el Terturión. Hoy es viernes. Tenemos preparado un programón estratosférico porque está con nosotros la persona más buscada, la más buscada de los últimos tiempos en Gandía. Vamos a hablar con ella. Ya está aquí. Acaba de llegar de Madrid. Ha venido expresamente al programa, lo que pasa que luego tiene otras cosas que hacer, como ir a que le escuchen en la Comisión Disciplinaria de la Federación de Falles. Más José Jens. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí surfeando esta ola surrealista que me ha tocado ir. Surrealista, pero te lo estás tomando con filosofía, yo creo, ¿no? Bueno, o eso o no. No se puede hacer otra cosa. ¿Se puede hacer otra cosa? No lo sé. A ver, te puedes dar un cabezado contra la pared, pero supongo que habrá momentos en los que se involucra más personas de tu familia o de tus amistades que no les están gustando a lo mejor lo que ves. No lo sé. No quiero entrar por el camino del victimismo, pero te quería preguntar eso. Si va todo bien. Bueno, pues la verdad es que ha ido bien hasta ahora, pero ahora acabas de meter el dedito en la llaga, porque es verdad que hasta ahora yo estaba tratando de llevarlo de la mejor manera posible, sin perder las formas, haciendo las cosas en los plazos que se han pedido, con las formas que se han pedido. Pero ayer por la tarde me llamó mi tía y me dijo que mi abuelo había estado viendo el tertulión, mi abuelo de 94 años. Vamos, un tío es mi ídolo, te lo prometo. Tu abuelo es mi ídolo, te lo digo de verdad. Es muy auténtico, la verdad. Es muy auténtico. Yo le veo por las ocho de la mañana, arriba y abajo, por el paseo, y yo digo, este hombre de dónde saca la energía. No me mires así, Salomar, ahora voy contigo. No me mires así. ¿Y qué pasó? Pues que estuvo viendo el tertulión y de repente dice mi tía que se derrumbó. Se puso, dice que le empezó a temblar la cara, se puso a llorar, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué te pasa? Y decía, es que no entiendo, no entiendo lo que está pasando. No entiendo por qué se ha llegado a esta situación. No entiendo por qué no voy a poder ver el año que viene a mis nietos a hacer una ofrenda de flores. O sea, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Mi abuelo no entiende, o sea que, y no quiero hacerme la víctima ni mucho menos, me lo has preguntado. Justo ayer por la tarde pasó eso. O sea, que tengan un poquito en cuenta también el daño que se está haciendo a las familias. Yo no sabía esto. Me lo has dicho antes de entrar, me has comentado algo, no sabía que era tan intenso el asunto. Y ya me sabía mal, porque este programa lo hacemos, nos gusta la polémica, nos gusta indagar, no nos callamos nada, pero también nos gusta que la gente sonría y que se lo pase bien. Y yo a él, pero ya me ha gustado menos eso. Quiero saludar a la gente que está con nosotros acompañando, porque normalmente trabajan menos que el sastre de Tartán, pero les he dicho que venían más José Jens y aparecen los dos sinvergüenzas un viernes que no venís nunca. Miguel Ángel Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes. No vienes nunca en viernes, tío, yo y aquí como un clavo. Hace una hora que está aquí esperándote en la puerta. No, en honor a la verdad, vengo a apoyar a Majo José Jens porque, si no lo sabe la gente, hemos sido con Santi y compañeros de trabajo en anteriores etapas en la ciudad de Gandía, en otro medio de comunicación. Y yo vengo a apoyarla y luego le daré mi opinión. Va a ser muy simple, pero es que yo creo que esto se ha ido un poco de madre. Y luego se lo diré. Bueno. Y todo nuestro apoyo, Majo. Salón, ¿tú a qué vienes? No lo sé, estaba ahí fuera y me has dicho, está aquí Majo y tal. Si te quieres sentar, digo, pues yo encantado. Encantado, encantado de estar aquí con Majo, contigo, con Marte y con Miguel Ángel. Dime, dime, suelta algo, va. No cuela. Vas a, no, 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 escúchame. ¿Vas a desvelar quién te llamó ayer? Me llamó, claro. Si quieres, claro. Lo vas a decir. ¿Quién me llamó ayer? Te llamó ayer. Me llamó ayer. Después del tercero. Y me llamó y estuve una conversación con él, pues más de media hora. Y ya está. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Algo que vamos a ver, que quieras compartir o...? No, yo luego también daré mi opinión. Supongo que no pasa nada, ¿no? No, no, va, en absoluto. Ya está. Marta, ¿qué tal? Marta, Yorca, ¿cómo estás? Aquí, otra vez. Nuestra pipiolina, estudiante de periodismo. Te trae aquí una primera espada. ¿Ves cómo te dije que ibas a aprender? Con todo un honor, todo un honor. Que ibas a aprender de nosotros, no, pero que tarde o temprano aprenderías de alguien. Pues hoy es el momento. Bueno, Majo, recapitulando. Tienes hoy cita con estos señores, ¿no? Como quien va al dentista. Eso es. Yo digo una cosa y me llama mucho la atención. No sé, ¿no hubiera sido más normal que te hubieran llamado antes de proponer una sanción tan escamosa, escamante y, no sé, digo yo? Sí, hay tantas cosas que tendrían que haber sido de otra manera y han sido como no tendrían que haber sido, que yo ya es, pues, no sé, ¿qué es lo siguiente? Venga, vamos a hacerle frente. ¿Quieren que lo hagamos así? Me llaman un día para el día siguiente. ¿Cuándo se cumple el plazo? Pues nada, Majo, esta noche a las 8 y 05. 8 y 05, 20 y 05. 20 y 05. ¿Y cómo va? ¿Presencial o...? Presencial, presencial. Yo había enviado un mail para, porque tenemos derecho, según el artículo 96.2 barra E del estatuto, tenemos derecho a estar presente en la práctica de la prueba y yo solicité estar presente en ese análisis. Y ayer se cumplía el plazo de respuesta estipulado, que son 5 días, y me dijeron, usted tiene cita el viernes día 21 a las 20.05, díganos o confiérmenos si puede ser presencial o si lo va a hacer vía telemática por su trabajo. Y les dije, estoy, estoy. Veo que te has empollado los estatutos. ¿Has tenido algún abogado ahí ayudándote o tal? ¿O ha sido tú solita? No me ha hecho falta, sé contrastar muy bien la información. No, pero digo, a nivel de reglamento y todo eso. No, no, no me ha hecho falta. Hemos tenido ocasión de ver el vídeo de tu recurso. Un vídeo que, por cierto, me sorprendió, porque ayer no lo quisimos emitir todo para no perjudicarte, pero me llamó mucho la atención que por la noche me llegara el vídeo a través de falleros que ya lo tenían. Esto es curioso, Sánchez. A ver, yo no me voy a quejar de algo que yo he conseguido, pero yo lo he conseguido de una manera concreta, pero que rule después, y estoy seguro que no de tu parte, pues ahora dirán los fallos. Ya estás acusando. Borrad este último. Pero esto aparte, he podido ver el vídeo y la verdad que es muy contundente. ¿Te mantienes en todo lo que dijiste, primero en el directo y luego, obviamente, en ese vídeo de recurso? No cambiaría ni una sola palabra. Ni de lo que dije en el tertulión, ni de lo que he dicho en mi recurso de alegación. Ni una sola palabra. ¿Y alguna vez has pensado, qué mala hora, me llamas a Antiaire ese día y voy? Nunca tendré miedo de decir la verdad. Nunca. ¿Por qué? Porque yo tengo un poquito esa culpa. Yo digo, joder, se ha metido en un fregado total por venir a contestarme cuatro preguntas. ¿Me eximes de esa culpa? Te eximo absolutamente. Absolutamente. No te rías, es verdad. Santi, si me volvieses a llamar, volvería a ir y volvería a decir lo mismo. Yo digo, qué mal me sabes. ¿Qué es lo que más te ha dolido de esa propuesta de sanción? A ver, pues sí que es verdad que hay una cosa que me ha dolido. Y me ha dolido. Había gente que forma parte de la asamblea, gente que forma parte del mundo de las fallas. No voy a decir que yo les considerara mis amigos, pero sí había gente a la que yo consideraba gente de mi confianza. Gente que yo consideraba que tenía criterio. Gente que yo consideraba que me tenía a estima y a precio. Gente que levantó la mano sin dudarlo, sin siquiera llamarme y preguntarme. Oye, Majo, ¿por qué has dicho eso? Gente que levantó la mano sin ver las declaraciones íntegras. ¿Solo le bastó? Sí, vamos a apoyar estos cuatro años de inhabilitación por este corte de voz que han puesto en la asamblea. Eso me ha dolido. El resto... Porque hay que aclarar que hay una asamblea, que creo que por ahí van los tiros de tu conversación con Telmo, si luego quieres la explica, si no, no. Hay una asamblea de las fallas en las que se propone abrir, digamos, el proceso con la comisión disciplinaria. Y todo el mundo, creo, que todo el mundo levantó la mano. Me han dicho algunos falleros... Hay fallas que se abstuvieron. Vale. Yo no conozco exactamente el dato de quién seas tú o no, pero sí que me han dicho bastantes falleros que a sus comisiones nadie les ha preguntado si levantaron o no la mano. Yo entiendo que el que va a una asamblea tiene, digamos, la libertad de hacer estas cosas, pero que no se puede meter a todo, a englobar a todo el colectivo fallero por esa decisión asamblearia. Bueno, pero al final, tú cuando formas parte de una comisión fallera, tú nombras un representante y sabes que ese representante es el que va a tomar la decisión por ti en un momento dado. Entonces, puede que haya falleros, como tú dices, que no estén de acuerdo en esa... ¿Sabes qué estoy pensando y qué estoy viendo? A raíz de todas las... Porque también me pongo en el otro lado. Me pongo en el lado de las declaraciones que hizo precisamente Telmo, que vino, como yo he dicho, recién insultado a aquella entrevista. Me pongo en ese lado, en el lado de las familias que a nadie le gusta, que me lo van a decir a mí, que vas a los campos de fútbol y te llaman de hijoputa para arriba. Y yo no he visto nunca ninguna... Ni siquiera un presidente del Gandía ir y tirarle de orejas a los aficionados que hacen esas cosas. Pero veo que hay un componente que empieza a preocuparme muy personal. Muy de amistades que se pierden, de saludos que se dejan de dar, de vendetas a lo mejor o de... No sé, de... No me gusta lo que veo. Se desvirtúa mucho la esencia de las fallas, se desvirtúa la crítica, se desvirtúa la sátira, se desvirtúa en esencia lo que son las fallas. O sea, es una lástima, es una lástima. Y es una pena porque va a tener daños colaterales. ¿Qué te esperas tú esta tarde? ¿Qué esperas en... ¿Sabes quiénes son los siete jinetes del apocalipsis? No, no tengo ni idea porque es que además en el acta solo... Solo están las firmas. Exacto. No, solo están las firmas de arriba si viene el nombre creo que es del secretario. Sí, del secretario o lo que sea. Entonces no sabes a quién te vas a encontrar allí. No, no tengo ni idea. ¿Y van a estar los siete en esa...? Tampoco lo sé. Es que no tengo ni idea de nada. Solo sé que me han citado esta tarde a las 8 y 5 en el Museo Fayer. Bueno, y me imagino que será para analizar ese escrito que has hecho. Por cierto, un escrito, un vídeo, has preferido lo visual, ¿no? Porque ahí es donde te manejas muy bien. Un vídeo en el que aportas dos... Yo he visto dos pruebas que a mí se me ponen los pelos como escarpias. Sí, yo no sé lo que ha pasado. Pero después del escándalo de los premios, a mí me llega esto. Y yo no dudo en decir, yo no sé esto qué es. Pero, obviamente, esto alguien tiene que preguntarle a esta persona. Oye, ¿por qué has dicho esto? ¿Por qué has dicho esto? Y si se retracta ya será su problema. Claro, que se retracte. Pero yo, como fallera, como afectada, tengo derecho a decir, me han llegado estas pruebas. Yo no he acusado en ningún momento que me digan a mí en qué momento he dicho yo. La Junta Local ha manipulado las actas. Mentira. Lo que tú dices es que lo que votaron algunos jueces no se corresponde con el resultado... No, no lo digo yo. Lo dice esa persona. Esta persona. Sí, sí, que lo dice esta persona. A mí me dicen incluso que cuando se hacen las votaciones, se pregunta, bueno, ¿y quién ha ganado? Y la respuesta no es... Espérate que lo tenemos que debatir o... Que lo tenemos que valorar. Que lo tenemos que valorar. Una cosa muy rara. Y no me gusta un pelo, nada de lo que veo. Chicos, ¿tenéis algo que decir? Yo sí. Pero no te calientes, que llevas una semana jodida. Ya, pero es que no es la primera vez que ha pasado esto con la actual federación de fallas, Majo. Yo no me quiero meter en ningún jardín, ¿vale? Una, porque no me dedico a las fallas en este programa. Opinamos, hablamos de deportes y no quiero meterme ni ser objeto de crítica por parte de nadie, ni que cojan vídeos ni troceden. Pero sí que es verdad que me está viniendo a la mente que en un medio de comunicación en el que pertenecíamos hace unos añitos, tuvimos a una colaboradora que en su tiempo estaba con nosotros, sí que es periodista, y estuvo participando en la entrega de los premios. Ella pertenece a una falla y dio su opinión, pues como una comentarista además, que en su vida personal pertenezca una falla, pues parece ser que a cierta gente de mucho peso de la federación de fallas le sentó mal y recibió cierta presión. Y de eso lo recuerdo. Pero, quiero decir, lo voy a dejar ahí. Pero lo que quiero decir con ello, Majo, es que... No, que ya está bien. Que ya está bien. Que ya está bien de no poder opinar. Que no me sorprende lo que te está pasando, porque se ha ido ya de madre, pero se ve que a esta federación le sienta muy mal lo de llevar la crítica o la opinión. Pero yo digo... No acepta nada, no sé. Pero atiéndeme, yo digo que no es... Eso es perídico. Yo digo que no es... Eso es perídico. Y esa periodista es familia mía. Vale, pero yo no quiero señalar la federación... No, es la sociedad en la que estamos, que cada vez cuesta más que alguien dé su opinión en libertad y no le caigan por todas partes. Eso es lo preocupante. Eso es lo realmente preocupante. Salón. Cortita. Cortita y al pie. Yo no sé, y ahí me quedo con lo que dice Majo, yo creo, o la sensación, o la forma en cómo damos las noticias, o cómo se lo ha recogido la gente, que es que la federación de fallas tiene la culpa de todo esto. Y yo creo que no es así. Yo creo que no es así. Entonces, hay que distinguir... Que tiene la culpa, perdón, que tiene la culpa de qué? De la propuesta de sanción o tiene la culpa de todo este embrollo? Porque te voy a decir una cosa. O sea, si yo soy de la federación de fallas y escucho lo que dice Majo ese día, en vez de irme a la forma que habrá querido decir, no digo, perdona, 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 ¿qué has dicho? ¿Me lo puedes explicar? Te ha llamado alguien para preguntarte... Porque tiene mi teléfono personal. ¿Me lo puedes explicar? Porque es lo mismo, perdóname, 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 es lo mismo... Te estoy perdonando. Sí, que si un futbolista sale y dice, el partido de hoy ha sido comprado, y tengo las pruebas, va la federación... ¡Cuatro años sancionado! No, no, pregúntame por qué he dicho eso. Y cuando me dé cuenta que lo que acabas de decirte lo has inventado porque lo has soñado esta noche, entonces te meto cuatro años. Pero si el futbolista me dice, no, mira, te lo digo porque me ha llegado esto y esto, ya que tengo las pruebas, hostia, ya cambia la cosa. Y de eso acuso yo, no sé a quién, al mundo fallero. O sea, os están diciendo que aquí ha pasado algo, y lo dice muy bien, majo, no ha dicho que esté comprado, que esté vendido, que sea una mangarrufa, no ha dicho nada de eso, ha dicho que está mal. Lo han apuntado mal, alguien se durmió y puso la cruz en otro lado, alguien con mala fe lo hizo... Pues que vaya y que lo denuncie, que es lo que tiene que hacer. Lo primero que tiene que hacer es ir y denunciarlo. Lo primero, ¿tú te has planteado denunciar el... Que están manchando tu imagen, ¿no? El derecho al honor, declarar a la familia, todo este circo que se ha montado, ¿te lo has planteado denunciar? Yo nunca iría a la justicia ordinaria. A mí sí me han aconsejado ir a la justicia ordinaria. Pero por defenderte a ti misma. Ya, pero es que de verdad, a mí, si me conocéis, los que estáis aquí, es que no me importa lo que piense la gente. Bueno, ya, pero ya afecta a la familia, afecta todo. Me importa lo que piense la gente que tiene criterio, me importa lo que piensen los míos. Pero es que se ha ido de madre todo, Majo. Sí, se ha ido de madre. Pero al final se va a ir de madre y se va a quedar en qué? ¿En qué círculo? En el de siempre. O sea, es que de verdad, que a mí me avergüenza la situación. Ya, pero mira, en el programa de las dos ya estábamos diciendo que ya la crítica del año que viene, en algún monumento, con la tontería, algo saldrá por ahí. No, no pasa nada. Pero eso son las fallas. Eso son las fallas. Y no pasa nada. Eso no pasa nada. ¿Tienes algo que decir? Sí. Que luego dices que no te dejo hablar. No, a ver, yo ya lo dije. Dije que lo que había dicho Majo, simplemente ella dijo, a mí me ha llegado esto. Dice, si hay alguien que tiene que hacer algo, es la Federación de Fallas, que es lo que piensa toda Gandía. Porque yo, por ejemplo, como fallera... ¿Y qué hizo la Federación de Fallas? Votar que le abrieran un expediente. Yo estaba en la entrega de premios... Ah, no, ¿cómo es? Espera, espera, que Salón nos lo va a explicar. Venga, explícanos. Escúchame. A ver, no, y corregidme si me equivoco. Como yo también puedo dar mi libre expresión, ¿no? No, no. ¿Puedo opinar? ¿O me vas a acercinar cuatro semanas? No, no, perdona. Tu opinión la puedes dar, pero mentiras no, ¿eh? Mentiras no. Yo mentiras aquí no he dicho nunca en la vida. Te caen cuatro programas. Yo no he dicho mentiras aquí nunca en la vida. Bien, yo te digo, yo he dado aquí siempre mi opinión libremente. Libremente. Yo te lo digo. Algano, tú me cago en la madre. Te tiras tú tres horas y media para hacer un discursito y no puedo estar yo mis 40 segundos de gloria. Yo te digo... Ya has perdido 20. Ya has perdido 20. No, ibas a decir que no habían abierto un expediente directamente. Y tú has dicho que no. Ibas a explicar por qué no. No, no, no. He dicho que lo que has hecho es eso. Y he dicho que no. Pero la comisión disciplinaria, no la junta local fallera. No, no, confió. Por eso. Pero ya, ya, pero es que yo lo que quiero dividir es una cosa y la otra. La comisión disciplinaria que es de la ONU. No, es que aquí se está... No, que es de la ONU. Se la dan las fallas, ¿no? Pero las fallas son siete personas que no representan a ese... Que fueron ellas las que dijeron eso. No fue la junta local la que fue y fue a la comisión... Es que están liando la cosa. No, a la comisión es decir, hay que sancionar a estas personas por lo que han dicho. No. Fue ese mismo organismo el quien dijo que se debía de sancionar. Y la mayoría de fallas se votó, ¿no? Pero de dónde parte esto parte porque hay una junta, una asamblea extraordinaria. Y la federación de fallas hace unas pruebas que les parecen flagrantes. Y de ahí nace la comisión disciplinaria. Entonces, quiero decir, aquí no vienen unos falleros y dicen, venga, vamos a quitarle cuatro años a Majo, cuatro a Jesús y dos más a los otros. No, nacen porque la federación de fallas ha dicho, señores, aquí ha pasado algo gordo y las pruebas son estas. Y claro, ese comité disciplinario es el quien dice cuáles son las sanciones. Pero el comité viene a raíz de una asamblea. Posterior a la asamblea. Una asamblea donde votan todas las callas a favor, excepto la del Prado, evidentemente, y dos más que se abrieron. Sí, sí, sí. Es que ya, pues claro, al final. Y puede hacer un comité de disciplina, que es el que se ha formado el circo para hoy, porque no crean un comité de investigación al jurado. Esa es una de mis principales demandas. Esto es lo que estamos diciendo. Pero Majo, ese comité disciplinario no se hizo con la votación de todas las fallas a favor en el año 2019, hace cuatro años. Sí, por supuesto, pero... Si todas las fallas están a favor de que hubiera ese... No estoy diciendo eso. Estás mezclando, estás mezclando. Una cosa es la investigación por qué ha pasado con el jurado y otra cosa es el expediente por lo que han dicho. Pero que Iván lo que quiere decir es que me quede claro o que nos quede claro a todos que no es la federación de fallas que nos ha intentado inhabilitar, sino la comisión disciplinaria. Que tengamos claro ese concepto, que no se nos olvide, ¿vale, Santi? Es un concepto... Bueno, es un concepto... Es que luego viene... Es un concepto de me lavo las manos. Es un concepto... Perdona, Miguel, Miguel. Dos conversaciones a la vez. Miguel, Miguel, Miguel. Nombres. Yo no lo sé, los nombres. Yo no sé quién está en esa comisión disciplinaria. No tengo ni idea, ¿eh? Dos conversaciones. Yo lo que digo es que aquí se han lavado las manos, ¿no? O sea, la comisión disciplinaria... Está para eso, ¿no? Sí, pero que no es nuestra, ¿no? Son unas personas que van por ahí... Sí. Y altruistamente han venido siete abogados y han dicho... No son abogados. Y han dicho, no, yo me encargo, tal, no. Que eso está ahí, está votado por las fallas. Sí, sí, pero está votado por todos los representantes de las fallas. Bueno, pues muy bien. Oye, yo no sé si este trocito de programa te va a ayudar esta tarde. Es que a mí, yo creo que como no se me aparezca aquí la Santísima Trinidad, poca cosa me puede ayudar. ¿No tienes más? ¿No crees que te van a bajar? ¿Yo? ¿Hay quien dice que te van a subir dos más? Yo también. Sí. O cinco, creo. No sé, no pueden más porque los estatutos cuatro es el máximo. ¿Es el máximo? Sí. No te pueden... Bueno, te pueden expulsar de por vida. Bueno, me pueden expulsar, es verdad. Igual me expulsan, oye. De por vida. Pero escúchame una cosa, también te lo digo, ¿eh? Lo que más te molesta es lo de la ofrenda. A ver, Santi. A mí no me gusta vestirme de fallera. Yo lo hago por mi abuelo. Estás viendo tu abuelo. Sí, jolín, que él lo sabe. Que sabe que yo me he visto porque a mí me hace ilusión verle su sonrisa y su cara y que nos vea y nos diga qué guapos estáis. O sea, que le puedes decir que esté tranquilo. A mí no me gustan ni los cargos, ni los títulos, ni el posturismo este. No, no me gusta. Yo lo hago por mi abuelo. Únicamente. Y también te digo que si esto es lo que representa la federación de fallas, si estos son los valores, la ética y la moral, es que no me van a ver en ningún acto que organiza la federación de fallas. Bueno, ¿del resto te consta que hayan hecho recurso, el resto de los sancionados? Sí, por supuesto. Todos lo hemos presentado. ¿Todos han hecho recurso? Todos lo hemos presentado, sí. Y nos han llamado en orden de llegada. O sea, que van a ir desfilando hoy. Sí. No, no, hoy no. Yo lo mandé el jueves. Por lo tanto, mi práctica es hoy. ¿Vale? Los chicos es el lunes y Jesús también el lunes por la noche, creo que es. ¿Los chicos y los jóvenes? Los jovencitos. ¿Y los jóvenes son los que tienen dos? Los jóvenes son los de los dos años, los de los cánticos en el autobús. En el autobús. Desafortunado, por cierto. Sí, desafortunado. Pero más desafortunado aún subirlo y expandirlo. Sí, por supuesto que los chicos... A ver, yo no voy para nada a justificarlo, pero... Ostras, yo he visto ese vídeo. Santi, se están riendo, están en un autobús privado. No lo subieron, no lo compartieron en ninguna red, fue en su red privada. Han pedido perdón por escrito, se arrepienten un montón. Perdón. El presidente dijo que si pedían perdón igual era suficiente, pues parece que no. Ya, lo que pasa es que luego... Aquí sí que tengo que estar con lo de Salón. Quiero decir, el presidente dijo que si se arrepitiera era presidente, pero eso no lo dijo la comisión disciplinaria. Claro, claro, claro. Propondrá esto... Las fallas... Ya, ya, pero es que ese truquito conmigo no. Ahora luego voy yo en plan el rey para hacer una... El día que te diga porque esto va a ir para largo. Claro, y llegará el día que el presidente dirá, yo os absolvo de vuestros pecados, tranquilo. Y quedará super bien, ¿no? Olvida presidente de todo esto, yo te doy una cosa. ¿Va a ser así? No, 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 no. Y ya verás, como esto va a ir para un poquito, para largo... ¿Qué te juegas? ¿Eh? ¿Qué te juegas? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A que llega un momento que llega el presidente y dice, os perdona a todos. Amnistía general. Y también lo... Es que yo no lo sé, lo que va a pasar. Yo no lo sé, yo no lo sé, pero también te digo que Telmo Gadea le daría igual que las señoritas Majos y que los otros, en vez de cuatro fueran uno o ninguno. Le daría igual. Él ahí no entra. ¿En qué? ¿Qué me dijo a mí ayer? A mí me lo dijo ayer. Yo ya le preguntaré un día en qué entra él. Si no me está mintiendo y yo aquí lo diré. ¿En qué entra él? ¿En qué entra él? En nada. En cuanto al órgano disciplinario no entra en nada. Pero ¿quién mueve un órgano disciplinario? Y con lo cual... Pero sí que lo organiza. ¿Quién lo mueve eso? ¿Quién lo organiza a un órgano disciplinario? Eso, ese órgano disciplinario que se hizo en el 2019, votado por las 23 comisiones, hay siete personas... Bueno, ¿qué pasó? Otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nunca ha habido un comité disciplinario? Sí, yo sé. Claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué dices por lo de los... Lo de la... Lo de la... Lo de la falla... Es un... Bien, lo voy a decir. ¿Cuál es mi cara? Lo voy a decir. Ese comité se creó en su momento para sancionar al Prado. Hace cuatro años. ¿Verdad o mentira? No. Bueno, no lo digo. Claro, no lo digo. Es verdad. Por lo de los... ¿Hizo el Prado? ¿Hizo bien el Prado eso? No, no lo hizo bien, pero me refiero a que cuatro años después los mismos... O sea, quitaron los ossetuninos antes de la crema. Algo que está mal. Mal hecho. Está mal. Como es la pregunta. Y en el juzgado... Escúchame, escúchame... Y en el juzgado les da la razón. Y la falla Prado devolvió hasta el banderín, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, que me parece bien. Se quede claro. Pero bueno, como él ha preguntado... Pero, Majo, hay más sanciones. Que es normal. Claro que es normal, obvio. Que es normal. Pero una cosa son sanciones y otra cosa es la libertad de expresión. Sin duda. O sea, que tengan que controlar lo que un fallero pone en sus redes sociales. Que no pueda pedir una dimisión. Yo ya lo dije aquí antes que no estaba de acuerdo con las sanciones. Eso que quede por delante. Y ya aquí lo dije para que no... Bueno, insisto. ¿Vale? Quiero insistir. Insiste, insiste. Quiero insistir que esto es un programa de deportes. Quiero insistir. Y que, insisto además, que estamos hablando de este asunto porque las declaraciones se produjeron aquí. Yo creo que tenemos la obligación de seguir el asunto más allá... Y que te gusta picante. De que nos guste el lío. Majo, ha sido un placer tenerte aquí. Placer siempre mío. Estás investigando, aparte de esto. En el... ¿Cómo es? En Comando de Actualidad. ¿Cómo Comando de Actualidad? Por el amor de Dios. Comando de Investigación. Equipo de Investigación. Equipo de Investigación. Equipo de Comando. Yo qué sé. Por Dios. No pasa nada. Tranquilos. Sancionado cuatro años. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás ahora? No podemos decirlo. Bueno, pues he estado... Vengo de Francia. ¿De Francia? Sí, de Francia. He estado en Francia tres días. ¿Venta ilegal de quesos en La Borgoña? ¿Qué ilegal de quesos? En Francia. ¿Qué más? En Francia. Y nada, ahora la semana que viene creo que tengo viaje a Burgos y después me subo un par de días a Barcelona y otros dos en Madrid. En todos esos sitios hay líos. Hay algo que investigar. Hay algo que investigar y vamos a ver lo próximo. ¿De qué te ríes, Miguel Ángel? No, no, que me hace gracia la gente. En que se ha convertido, ¿no? En investigación. Muy guay, muy guay. Se ha convertido en una gran profesional. Muchas gracias. Tengo que decir además que aunque no fuera Majo, yo estaría aquí diciendo lo que yo pienso. Me da igual que sea Majo, Maja. Me da igual. Gracias, Maja. Majo. Vosotros os quedáis un ratito, dos minutos, porque quiero hablar de deporte antes de que acabe el programa. Vale. ¿Conéste bien? Perfecto. Vale. Pues unos consejos y volvemos con algo de deporte. No esperes más tiempo por tu coche. En Talleres Burguera, servicio oficial Peugeot, tenemos más de 250 vehículos de ocasión de todas las marcas para entrega inmediata. Kilómetro cero de gerencia, comerciales, industriales, para que te lo lleves de inmediato y con garantía total. Y además te lo financiamos. Ven ahora a Talleres Burguera, servicio oficial Peugeot, en carretera nacional 332 Palmera. Con taller de mecánica, chapa y pintura. Llámanos. Tenemos tu coche. 696 96 16 36. Por fin podrás hacer el viaje de tus sueños. Al ahorrar instalando tu energía solar. El sol te regala su energía. No pagues más e instala tus placas solares con todo incluido. Placas, instalación, tramitación y subvención incluida desde solo 4.999 euros. Y si lo necesitas, te lo financiamos. Por un importe inferior a tu recibo de la luz con Caixa Untiñent. Deja de pagar altos recibos de energía y confía en nosotros. Inco. Llámanos ahora y te asesoramos. 651 92 97 45. Bueno, pues aquí estamos y aquí seguimos. Después de este tsunami más José Jens, que no ha dejado indiferente a nadie. Tenemos fin de semana deportivo, además de fallero. ¿Con qué nos quedamos, Rodríguez? ¿De la entrevista de más José Jens? No, no. Ah, bueno, del fin de semana. Pues hay un plato fuerte, es obvio que es la Cusa de la Adana. La Cusa de la Adana va a reunir a más de 2.000 personas o 2.000 mujeres. Eso es un plato fuerte de fin de semana. Por cierto, Iván Salom, el adalid del socialismo de Gandía, dijo el año pasado que era injusto que los hombres no fueran a correr esa carrera. Pero como ahora vienen elecciones, supongo que no mantendrás la misma chorrada, ¿no? Escúchame, escúchame. Ya lo dije en su día. No, no, ¿dijiste o no dijiste que era injusto que no corrieran los hombres? Joder, fue medio un broma, medio un serio. Claro, como vienen elecciones, es la imagen del PSOE en este programa. Yo no soy la imagen de nadie. Ahora se retracta. No soy ni la imagen ni el portavoz de nadie. Que por cierto, ahora que lo dices, el miércoles hubo una reunión con los gerentes y presidentes de los clubes deportivos. Gracias, Iván Salom. Ah, muy bien. El que quiera publicidad, que la pague. El que quiera publicidad, que se la pague. No, no, la pague, no. ¿Qué podrías destacar? No, es que me va a meter ahí la cuña. No, no, no es la cuña. Está hablando de información deportiva. Ahora, si no la quieres escuchar, no pasa nada. ¿Qué podrías destacar de ellos que lo hacen? Es la publicidad, eso se paga, Iván. No, no, pero yo no estoy hablando... No, no, yo estaba hablando de una reunión con los presidentes de las instituciones deportivas. Hasta ahí. Y más ni menos. Y es lo único que iba a decir. No iba a decir que ni que han explicado, ni cómo lo han hecho, ni cómo lo han dejado de hacer. Ya está dicho. Por cierto, tengo una primicia. Nada que ver con el tema político. Dila. No, primero acaba con Marta si quieres. No, perdona, el programa lo dirijo yo. Si tienes una primicia, dila ahora. Dila, es una primicia. Bueno, no sé qué decirte. Va, va, que la gente está... No, no diría que sea Mercadona. Hay muchos números, muchos números. Sé por lo menos cuál va a ser una de las dos sedes que van a albergar la Final Four. ¿Una de las dos? ¿La sabes ya? Sí. ¿Quién es? Está entre dos. O sea, o es Huelva o es Logroño. Buena gamba en Huelva. Buen vinito en Logroño. Me gusta. Gracias por alegrarme el fin de semana. Alégramelo tú más todavía, Marta Yorca. ¿Qué partido me recomiendas? Yo te recomiendo el Gandía-Roda, que se va a jugar... ¿En Roda? En Roda, efectivamente. En el campo de Roda, vaya. Que es quinto contra sexto, que ahora ya sí que el Gandía ya no tiene posibilidad. De ascender, pero bueno, yo creo que ya sería por honor de decir, vale, estoy ganando un equipo que está dentro del playoff. Yo tengo una pregunta para Marta. Me gusta, me gusta. Perdón, perdón. Acabamos con los partidos de... Estoy con el partido. Ah, de esto, de esto. ¿De quién va a ser el último partido este fin de semana en la Roda, Marta? ¿Cómo el último partido? No lo he entendido ni yo. Es el último partido de la Liga. Sí. ¿Y de quién va a ser el último partido en el Gandía? Ah, en el Gandía. De más de la mitad. Del 80%. Quitando del utillero. Que no hay, ¿no? Que no hay. Se va a ir hasta la punta ahora. Se va a ir hasta el que asó la manteca. Yo lo que yo te digo. Era fácil la respuesta. Claro, claro. Era fácil. Lo pere Marta... ¿Lo dices por Péremarco? No. Bueno, Péremarco yo estoy seguro que no... ¿Tiene Péremarco, tú que eres íntimo de su padre, ¿tiene Péremarco pie y tres cuartos en otro club? No tengo ni idea. ¿Ofertas las ha tenido? Ofertas y llamadas y preguntas a su representante las ha tenido. Pero es algo... No hace falta. Es una obviedad. No tiene representante. Su padre, vamos. Pero... No, no. No, no. Pero... Y hay representantes que le han llamado. Vinculado a eso. Le han llamado a él y que tiene ofertas, por supuesto. Eso sí. Como las tiene Goste, como las tiene mucha más gente. Entre ellas de la Anuncia. Ya lo desvelamos aquí. Perdóname. Son unos maleducados. Son unos maleducados. Siguiente partido que destaca. A mí me parece interesante también en Primera Regional el Beniganim-Rafel Kofer, que es primero contra último. Que aquí no hay nada que hacer, pero bueno, puede estar guay verlo. Te parece interesante porque no va a pasar nada, porque va a ser una paliza tremenda. Oye, pues me gusta. Es verdad, tío. Es verdad. Eso me gusta. A mí me ha llamado la atención el partido. Porque nosotros un viernes en este partido hubiéramos dicho partido de España. Pero le ha dado vida. Le ha dado vida al partido. Muy bien. Mira, yo no hubiera dicho ni de coña destacar el partido de Roda. Y yo digo, va, coñazo. Lo destaca. Y dice por qué. Y este primero contra último, muy bien. ¿Y qué más? Y ya en Segunda Regional, pues el Benio para Portuarios, que también lo van a jugar. Portuarios-B. Portuarios-B, efectivamente. De Segunda Regional. ¿Por qué hay que perderse este partido? Pues no sé. Yo lo he visto porque son como dos equipos de la ciudad. Y puede que tengan bastante público en el partido. ¿Ves cómo está chalao? Y aparte de eso, porque el Benio para... Portu-B no son... Y el Benio para están segundos, que también tienen posibilidades de recortar distancia al Safor. Pero están empadronados. Muy bien. Ah, pues a ver quién vota. Están empadronados. Ya sabía yo que ibas a pensar en eso. Oye, un día nos tienes... Os manejáis muy bien con la extranjería. Os manejáis muy bien con el empadronamiento. Qué vergüenza. Marta nos tiene que hablar de pistola olímpica. Y de arbitraje. Y te viene muy de familia, por casa. Ah, mira, sí, claro. Es que mi prima es Noelia Penedes, que ha sido campeona de España de tiro olímpico. Y tu tía juez. Y mi tía juez internacional. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Que le hemos entrevistado en otras etapas. Tenemos un familiar de tiro olímpico, tenemos un familiar que inventó la fideua y tenemos un familiar que era arquitecto del PSOE. Bueno, gracias. Bueno, también me vas a decir lo del Berroguar, ¿no? A destacarme algún partido del Berroguar, ¿no? Sí, pues... Como siempre, ¿no? Sí, siempre. Que hay que ir a ver al Berroguar porque está siempre al pie del cañón. Vas a hacer la cursa. Eso, ya, ya, ya. Fin del programa. Gracias Miguel Ángel Rodríguez. Gracias Iván Salón. Un placer. Y gracias Marta Yorka. Un placer como siempre. Perdonad este último desfase del programa, pero es que venimos de shock con lo de más josellense. Volvemos el lunes con más deporte. Adiós. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!